Hola muy buenas chicos y chicas, bienvenidos, estamos de nuevo en Villacirbelo Alegre Muy buenas a todos y bueno vamos con este segundo capítulo Que bueno vamos a seguir manqueando aquí un poquillo a ver como va esto Porque prácticamente estoy grabando de seguido como voy a grabar el otro No he mirado nada de lo que tengo que hacer pero bueno si he estado un poco aumentando el tema de la electricidad La electricidad perdón y bueno creo que tenemos que ampliar la zona residencial Así que vamos a hacer carretera Vamos a hacer carreteras que alejen del sonido de la basura y todo eso Sonido, contaminación acústica Y bueno creo que los árboles no nos tornan luego para la hora de cuando se empiezan a hacer casas ¿no? Eso espero Vale ahí vamos a poner zonas de casa residencial Y ahora después vamos a tener que aumentar la zona Vale voy a poner esto Exactamente a ver esto es perímetro Que bueno parece como el bote El bote Y esto es para pintar así Esto es bueno saber ir controlándolo Porque Aquí viene el truquillo Vale Vale ahí está Pintado Y bueno ya se están haciendo viviendas cuanto más gente viva en teoría Pues más Ingresos vamos a tener Así que En teoría pues Tenemos que hacer ahora La red eléctrica Que bueno no se si Porque dinero tampoco tenemos Sobra sobra Pero bueno voy a seguir pintando aquí Porque no se si poner otro O hacer algo más moderno eh Porque tenemos el electricidad Tenemos Esto La planta de carbón Pero bueno esto es caro Caro muy caro 19.000 Tenemos pasta pero Pero 2.000 Demasiás justas Y creo que de momento tenemos que hacer también las escuelas A ver Eh Necesitamos hacer Eh Esto Los servicios Esto a ver Esto Es una clínica bueno Eso ya lo tenemos hecho Hay que poner De momento la clínica lo único que tenemos Porque no tenemos otra cosa Así que No creo que íbamos a tener más cosas desbloqueadas Pero de momento No lo tenemos hecho A ver Esto es Ah Educación Educación si la tenemos desbloqueada Vale Esto es la escuela Y esto pues la escuela Donde en teoría Las niñas tienen que estudiar donde no hay ruido Y para estudiar donde no hay ruido Pues por ejemplo Tenemos que Está muy cerca de la fábrica la verdad Vamos a ponerla ahí Y bueno creo que ahí Contenta a la gran mayoría Y bueno Y poco a poco a ver si Van saliendo unos trabajadores inteligentes Y cosas de esas Que serían interesantes Y bueno No se ve una mierda Siempre está de noche Este juego Y eso que Que no tengo la expansión de De la noche Y todo eso No se para que luego la expansión de la noche Si siempre está de noche Y no la tengo la expansión de la noche A ver Y bueno Tenemos que en teoría Voy a poner aquí Agua Y poner Y poner Y poner A ver El agua El agua El agua Más o menos Lo cubre Lo que pasa es que No cubre todo Así que voy a poner Aquí Vale Ahora El agua Irá para allá Si Y lo de la Basura No es que esto también hace Esto también hace de agua normal Creo Creo Espero Espero no estar dándole aquí Agua potable Y alcantarillado Con estas bombas de agua Y los sistemas de desagüe Y las cañerías Pues esto se complica Estación de bombeo Estación de bombeo Creo que eso era Totalmente necesario No está conectado con los tubos Yo conecto los tubos Madre Lo mismo puede ser algo muy guarro Pero A ver Esto no sé Como lo voy a hacer En teoría Con la El agua Esta Creo que si vaya conectado ¿No? Si Ya está funcionando Bueno Pues el agua parece que está solucionado De momento Disponida de agua Es correcto Disponida de agua Vale Está bien Disponida de agua Y de momento La disponida de electricidad Parece que también está bien De momento parece que no va mal la cosa Eso sí Estamos teniendo muy poco ingreso Ahora mismo Se no cunde el pánico Necesitamos más gente Vamos a poner más gente para vivir Logro 900 personas Vale Tenemos ya 900 personas A ver si empiezan a pagar Y dejarse los cuartos Porque necesitamos pasta Voy a hacer más calles Calles, calles, calles Así que se crucen también Así 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 Que se rellene toda la calle Aquí se me ha quedado un huequecillo Pero no pasa nada Ya ves Aquí Ahora pintaré la zona De la antena es demasiado corta No sé para qué Va a ser corta Vale Ahora Vamos a poner Así Esto ya está ocupado Vale 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 Vamos a poner Así A ver Así dejamos un poquillo La cuestión no es dejar Nada o casi nada Está bien Así Para gestionar Para usar todo el espacio Más que nada Así Para gestionar Para usar todo el espacio Más que nada Os siento por vosotros Pero Los embargos están al aire del día Bueno Pues Vamos a pintar Toda esta zona De verde Necesitamos mucha gente Necesitamos mucha gente A ver Vamos a pintar Edificios Vamos a poner por zonas A ver Eh Esto aquí 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 En las residenciales Alineador Por aquí Después vamos a poner también a la parte de esta Vamos a poner centros comerciales Vamos a poner centros comerciales Al momento no vamos a rellenarlo Vamos a esperar a ver como va todo Entonces tenemos que ver lo del agua Agua, necesitamos unir aquí, a ver, unir aquí esto, espacio ya está ocupado, lo unimos así, así, y yo creo que cubrirá las necesidades. A ver, la corriente, de momento esto está, parece que está como bien servido de corriente, no sé por qué, porque aquí no hay, es que no tiene que tener cables por todos sitios, y yo estoy poniendo cables aquí por poner, por lo que parece. Esto nos necesita un poco corriente, si no me lo pide, es que nos necesita. Bueno, poco a poco vamos aprendiendo a jugar, podemos desmarcar zonas luego para trabajar, a ver, nueva celda, vale, podemos comprar celda o algo así, de momento no nos interesa, al momento no me interesa descentrarlo en esta. Vale, poco a poco vamos aprendiendo, eh. A ver. Ahí haciéndose la ciudad, mira cómo construye, mira cómo construye. Implanta leyes, para implantar leyes tendré que crear una oficina de policía. ¿Esto es policía? El departamento de policía, sí. A ver, departamento de policía lo vamos a poner, vamos a poner aquí. 12.000 mil pavos. Madre mía, de pastón. Bueno, pues la cosa va para adelante. Tendremos los bomberos desbloqueados ya. No está lloviendo. Pues está perfecto. Vamos montando los ingresos que también está muy bien. Vamos a poner ahora unos bomberos. que lo vamos a poner. A ver. Vamos a poner aquí o no. Vamos a ponerlo ahí, venga. Vale, pues... A ver la electricidad, a ver si hay algo que no vaya bien. Parece que todo va bien. Parece que hay aquí zonas que no se cubren mucho. Pero bueno, luego lo veremos. Esto quiere decir que no conecta con nada. Bueno, podemos ampliar y unirlo con esto. Lo que pasa es que no sé por qué. No sé por qué no me deja unir aquí. No hay suficiente dinero. Ah, no hay suficiente dinero. Vale. Pues entonces, no me ha estado un tiempo sin hacer nada porque necesitamos pasta. Pastuki. La punta pala. No hay suficiente dinero. Vale. Pues necesitas dinero para construir este elemento. Vale. Pues vamos a darle un poco de caña que vaya produciendo este dinero. A ver si aumentan los ingresos. Aunque también van a aumentar los problemas más rápido. Vamos allá. Necesito pasta. No sé por qué me están bajando un poco los ingresos que son mensuales. Pero bueno, al rato sube y al rato baja. Ve a ver si puedo bajarle un poco el tema del presupuesto. Bueno, ya tengo presupuestos para todo. No sé a qué bajarle, la verdad. Subir impuestos. Impuestos. Subir un poco los impuestos. Zona residencial. Hombre, ya hay muchos servicios. Hay que subir un poco con impuestos. La policía ha puesto espacio de almacenamiento. Pequeño alquiler. Para tal. Para ti, para tal. Bueno, esto vamos a ponerlo al 12. Y esto vamos a ponerlo al 15. Está bien. Vamos a ver si... Mira, mira. Ahora sí estoy ganando pasta. Ahora sí estoy ganando pasta. Y la gente parece de momento que está contenta. De momento. Así que de momento... No está mal. No sé. Bueno, contenta parece que tampoco. Hay gente que parece que está ahí quejándose un poco del dinero. De hecho, está trabajando la gente contenta, pero... Pero hostia, es que la bienestar hay que pagarlo, coño. Estoy hablando como un político asqueroso. Bueno, voy a tener que... No hay servicios. Tienes que bajar un poco los impuestos o algo. O qué cosa. Tienes gente contenta. Ahora sí. Aumenta la gente contenta de nuevo. Va aumentando de nuevo. Bueno, de momento, mientras que me siguen dando ingresos, solo hay una persona contenta. Felicidad de la población. Bueno, más dos. Bueno, servicio. A ver lo que hay aquí. Edificios especiales. Estos son contactos de fútbol. Hay cosas de esas. De momento, tampoco podemos hacer mucho. No hay pasta tampoco. Bueno, pero es bueno saber que están ahí. Vale. A ver si es que más puedo hacer. De momento, esto lo tenemos. Esto también. Esto en la clínica también lo tenemos. Lo tenemos. Lo de la basura. Vamos a tener que bajar un poco los impuestos, eh. Es que la gente... La gente es una agarrada. Vale. La gente de la zona de residencia va a bajarlo al 12. Vamos a bajarlo un poquito. Vamos a bajarlo un poquito. Vamos a bajar. Vamos. Vamos a bajarlo un poquito a la empresa. Ya veo. Vamos a. Compuesta. Letísame ver dónde era. Con propietario. Me pierdo. Voy a ponerlo al 12, al 12, venga, es que en manos los voy a bajar así, ¿no? No sé si de alguna manera de ponerlo siempre en el ciclo de día o yo que sé. Es que la noche no me gusta demasiado, pero bueno, no me gusta demasiado aquí en el juego, pero en la realidad me gusta más que el día. Bueno, va subiendo la felicidad, va subiendo de nuevo, aunque a veces se parece que se tambalea. A ver si ahorro un poco porque no hace falta poner algún edificio nuevo. Ahora en teoría, lo suyo sería, a ver, esto está bien ya, lo suyo sería poner esto. A ver porque aquí no hay nada que me interese. Esto no sé exactamente, construye dos unidades de aeropuerto. No sé qué tiene que ver esto con el aeropuerto. Dos unidades de aeropuerto, bueno, tendría que tener un aeropuerto primero, creo. De momento no se puede. Bueno, entonces también se da para subir turismo y todas esas cosas. Es que he crecido de la hostia, ¿eh? Hay todavía más zonas residenciales, de todas maneras. La verdad es que si íbamos recibiendo dinero, vamos a poner lo de la electricidad. La electricidad la vamos a poner aquí. Yo creo que es la zona de ruido, ¿no? La zona roja. Creo que esa es la zona de ruido. Vamos a ponerlo aquí. Y vamos a unirlo con la A. No se había estado ocupado, si. Puta madre, a ver. Vale. Yo creo que así... Ya está comunicado, ¿no? Yo creo que así, en teoría, va bien. A ver. Esto es que se puede abrir el panel de presupuesto, a ver, y reubicar edificios. Ah, se pueden reubicar edificios. Eso es bueno saberlo. No sé si ahora derribar esta... Esta mierda, que lo único que hace es servir hoy y no... Ahí. Mira, han subido, han subido la gente contenta. Ahí, lo vi todo por el pueblo. Bueno, pues en teoría, esto da bastante, bastante buen servicio. Así que, seguramente a lo mejor te podré quitar luego algo más. Pero bueno, de momento, no me interesa dejarlo porque no estoy muy seguro. A lo mejor podemos quitar otro. Este, que también está muy cerca al pueblo. Ahí. Yo creo que de momento... Lo podemos dejar así. Podría haberlo ubicado. Pero a veces es que me interesaba quitar... Lo que mierda es que... Pues que he hecho. Vale. No sé por qué me salió hace tres. Bueno, pues en teoría... Vamos bien. Esto no va mal. Mira, la casa está ardiendo. A ver, ¿cómo se apaga esto? Bueno, están ahí apagándolo, están ahí apagándolo. Mira ahí, mira ahí cómo trabajan. Estos bomberos. Ahí está. Salvan a los niños. Claro que sí. Bueno, pues aquí está la felicidad de Villaciruelo. No lo digo yo, lo dice la gente. Mirad. Aquí sube la felicidad. No hay muchos ingresos de momento, pero... No llegará en su momento. Luego, cuando esté esto superpoblado... ¡Pas! Bueno, vamos a hacer alguna calle más y vamos a poner más... Más zonas residenciales. Enseñamos más zonas residenciales. A ver, esta zona... No sé. ¿Cómo me podré reubicarla también? No me da la opción de reubicarla. Bueno, pues... No sé por qué la música de vez en cuando se me sube tanto. Vamos a poner una calle más y... A ver... Cerro esto. No estoy leyendo una mierda de lo que me dicen, así que seguramente, pues... Estaré cagándolo un poquitín, pero bueno. A ver, no, esto no es lo que quiero. Quiero esto. Vale. Esto. Venga. Hacia acá. Una pequeña calle que se me da. No sé por qué no da nada. No salió la cosa como quería. Ahora sí. No vale. Tengo que resucitar. No pasa nada. Bueno, a ver... A ver... Ya que hay un poco cruzada, que será así moderno. Esto lo voy a hacer en zona residencial también y voy a tener que ampliar un poco más la zona también industrial, canales, diseño de paisaje, esto que mierda es, modifica el terreno. Bueno, luego esto lo veré luego porque de momento... Ah, para quitar la montaña y todo eso, ¿no? Para su mueve, para... De momento tampoco quiero tocarlo, a ver, luego lo veré. ¿Esto qué es? Parques y plazas. Vale, parques y plazas también tendré que poner algo por ahí. De momento... Y vamos a... A ver, ¿qué hay por aquí? Tenemos ya un instituto. ¿Podemos poner un instituto? Voy a ponerla aquí en el instituto. Vale, parece que ha llegado bastante. Perfecto. A ver, y ahora vamos a ver lo de las zonas residenciales. Vamos a seguir ampliando. Todo esto también, esto también, esto también, esto también, esto también, esto también. Y... Y bueno, esto ya es lo que está pegado a la basura. No nos interesa a que el intendero arrimanos más por ahí. Bueno, cómo ha crecido, ¿eh? Y... Bueno, a ver... A ver, a ver, a ver... Esto va creciendo, ¿no? Presidente, ¿qué población tenemos? ¿Cómo se mirará la población que tenemos? Población, 1450. Vale, va subiendo esto. Realmente necesitamos hacer zonas de trabajo. A ver, a ver, a ver, a ver, vamos a hacer calles, hay que meter así, a ver, no hay suficiente dinero. Pero que mierda se han cobrado. Pues se han cobrado algo que no sé que mierda se han cobrado. Voy a hacer más empresas. Es que la verdad es que me estoy arruinando ahora. Bueno, el instituto no tiene agua. Yo tengo ingresos. Creo que soy demasiado optimista con el asunto. Estamos en crisis. Empieza la crisis de nuevo, chicos. Esto se pone feo. 278 pavos. Vamos a tener que subir el tiempo y a ver si se arregla la cosa. Pero bueno, eso lo veremos en el próximo capítulo. Bueno, chicos, en serio, lo dejamos ya por hoy. Y nada, intentaremos arreglar la crisis esta en el próximo capítulo. Espero que os esté gustando la serie. Y nada, si os gusta, yo soy que le podéis darle like y todo eso. Y bueno, decirme proposiciones decentes. Proposiciones de que queréis vosotros, que veis mejor que puedo hacer y todo eso. Y nada, chicos, un placer. Espero que os haya gustado con este pedazo de ciudad. O sea, nos despedimos, que poco a poco Obama, eh. Aunque parezca mentira, porque yo no he dado asuntos duros por esto. Tenemos que poner aquí agua. Pero bueno, de momento necesitamos dinero. Hasta que no tenga dinero, pues no seguiré grabando. Así que primero hacer dinero para poner sistema de agua, sistema eléctrico y todo eso. Y nada, chicos, muchísimas gracias a todos. Un placer, como siempre, comentario, like y todas esas cosas. Nos vemos en el próximo, chao. Bienvenido al canal de Noé. Dame un me gusta y suscríbete. Y a favorito, si lo quieres volver a ver. Y ahora en inglés. Recepciones Hu interés. Bienvenidos al canal de Kristi Young. Noes, ven a bella. like y suscribete. Favorito, o no puedes ver cada vez en situación. Qué amoroso, aquí y... no puedes ver qué es ahorita. Gracias.